Luego, otra cosa de ejer, que no suelo sacar en acabados, pero creo que está bastante bien, así que lo saco, son estas pastillas de Echinacea, a ver si enfoca la cámara, que me gustan porque son súper pequeñas, así que si os cuesta tomar suplementos cuando os ponéis malillos, o cambia un poco las temperaturas y tal, que por ejemplo en primavera y en otoño se suelen pillar un montón de resfriados, y en primavera también, si no ya os acordaréis cuando llegue la primavera, pues está muy bien esto de tomar pastillas que hacen que nos suban las defensas, esta traen 60 y está muy bien, porque son pastillas que no son las típicas que te metes un trozo ahí como de hierba prensada, no, sino que son pastillas como, no son de gel, pero del estilo, son súper súper pequeñas, así que os lo recomiendo y por eso lo aproveché y lo saqué en este vídeo. Luego este me lo habéis visto varias veces, os dejo el enlace donde podéis comprarlo, de la marca Bliss, que es esta manteca corporal, lo veis al revés porque yo soy de estas que aprovecho hasta el último céntimo que me gasto, con un limoncito, esta la he sacado yo creo que alguna vez, pero bueno, me compré varias y bueno, pues está muy bien, es como más tamaño prueba o de viaje, pero yo lo uso para manos y es un bodemil genial, así que si no conocéis nada de la marca Bliss, os lo recomiendo. Y luego de la marca Dove, bueno, pues esta loción nutritiva que me está gustando mucho, de hecho últimamente me ha dado también por comprar cosas de la marca Dove, yo creo que esto de las cajitas, la disfrutabox y tal, vienen a veces muestrecillas como estas y luego pues está muy bien porque conoces un producto sin tener que gastarte mucho dinero. Y bueno, pues este traía 50 mililitros, pero me gustó, me gustó. Además Dove es que tiene un olor muy peculiar, ¡Uff! ¡Ostras! Me acabo de manchar todo, bueno, pues parece que quedaba un poco, creo que casi, me quedo ahí casi sin cara, ¡ala! en toda la cara. Bueno, pues quedaba un poco y me gusta mucho. Es que tiene un olor, los productos súper agradables, aunque parece que la había puesto mal, ¿eh? Porque se me había ahí lanzado contra mí. Y luego también voy a sacar una muestracilla, también que venían a disfrutar box, porque esta pasta de dientes me la voy a comprar, que es la de Oral B Pro Sper. No es tan cara como otras que estoy comprando, que bueno, subí la review de Kenford, pero me gustó porque tiene así como pelotitas esfoliantes, parece, y me da sensación como de la boca muy limpia. Así que os saqué la mini muestra por esta razón. Y luego, esta de la marca Valquer, ya sabéis que yo a veces me compro cosas de la marca Valquer, es esta crema de manos, aunque esta no sé si fue una muestra de una cajita, y por eso es más pequeña o es así, no me acuerdo. O la compréis que no me acuerdo. Esta trae 30 mililitros, y bueno, pues es cuidados. Y esta le costaba un poquitín de absorber, de como me suelen gustar a mí las cremas de manos, pero olía a vainilla. Bueno, pone que tiene vainilla y argán. Olía de maravilla. Y se acabó. Así que nada, solamente enviaros un besito muy muy fuerte, que le deis a like, que os suscribáis al canal, que veáis otros vídeos, y que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.